¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Muy Fuera de Lugar, el podcast que se pasa de la raya. Y el día de hoy tengo un invitado que seguramente conocen muchísimos americanistas y muchísimos chivas, muchísimos azules, pumas, ¿no? Como ahorita le voy a preguntar cómo le dice él a alguno de ellos. Él es el señor Álvaro Morales. ¿Cómo estás, amigo? ¡Cachorro! ¿Cómo estás? Bien, hermano, ¿tú? Increíble, increíble. La verdad es que un gran honor. No veía en qué momento iba a pasar esto, pero iba a pasar. Sí, sí, sí. Honor mío, hermano. Devuélvanle sus videos, los originales. No son suyos, son de él. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ESPN? ¿Qué tal la polémica? Bien, a todo dar, hermano, a todo dar. La verdad es tranquilo, todo bien. Yo te conocí porque decías algunas frases mías en ESPN. Yo decía, ¡ay, no! Pero después vi las intenciones y dije, ¡ay, sí! ¿Cómo era eso? ¿Por qué? Mira, me ha gustado consumir contenido siempre y llegué y vi un video tuyo y la verdad es que muy divertidos, muy divertidos. No voy a llorar, hermano. Eran. Eran otros tiempos. Pero muy, muy divertidos. Y había dos frases que me daban mucha risa. Primero, cuando saludabas, ¡cachorros! ¿Cómo le hacías? ¡Ey, qué pedo, cachorros! Entonces, cuando jugábamos los cachorros de Chicago, yo decía, ¡cachorros! Que igual cubría en tu tono, ¿no? Ahí yo dije, nada, o sea, pues lo dice nomás así, pero no está, no por mí, ¿sabes? Y luego, no me sé bien la historia, supongo que tenías una exnovia que algo pasó, que cuando gritabas, ¡Casandra! Y lo decía y se lo contaba el otro día a tu hermano, cuando sucedía alguna desgracia en un resumen, ¿no? Algún error, alguna falla. O cuando bateaba, ¿no? También de, ¡adiós, Casandra! ¡Casandra! Buenos tiempos, buenos tiempos. ¿Cuánto fue eso ya? No, pues tiene... ¿10 años? ¿8 años? ¿10 años, sí, más o menos. Y tú ya estabas en ESPN, que es en donde estás en este momento, para la gente que nos escucha y la gente que igual no tiene el gusto de conocerte, tú estás trabajando en ESPN, ¿ya tienes cuántos años en ESPN? Desde el 2003, desde noviembre del 2003. 2003. 17, 18 años. Ok, un ratito, ¿no? Pero, bueno, en ESPN trabajan muchas personas y han trabajado muchas personas. ¿Por qué? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué me interesó el invitarte? Aparte de que eres una persona que me cae bastante bien. Gracias, hermano. Eres una persona que levanta bastante comentario, comentarios en redes sociales, buenos y malos, ¿no? Claro. Y también dentro del programa. ¿Tú eres mexicano? ¿Eres de dónde eres tú? ¿Dónde naciste? Soy una mezcla, soy mexicano, no nací en México, nací en Guatemala, mi padre es de Nicaragua y mi mamá es de Guatemala. Y en los años 70s, 80s, cuando Estados Unidos y las dictaduras tenían mucha influencia, había muchos conflictos bélicos y fueron migrando de país en país hasta que llegamos a México. ¿Por qué llegamos a México? Porque mi mamá ya tenía familiares acá. Dos tíos de ella, hermanos de mi abuela, vivían acá, creo que desde los años 40, 50. Entonces, ya teníamos una red familiar muy amplia en Ciudadanes Agualcóyotl y en el pueblo de Miscuac, en la colonia Molino de Rosas. Entonces, por eso se optó por acá, mientras que mi familia paterna, los hermanos de mi papá, se fueron a Miami. ¿A qué edad llegaste? Yo llegué prácticamente al año de nacido. Ah, o sea, nunca fue como de 10 años en... No, 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 exacto, nunca viví allá. De hecho, pues yo inmediatamente al llegar tan pequeño, siendo un bebé, pues me inserto inmediatamente en la cultura mexicana. Y no solamente mexicana, sino chilanga. Yo veo los comentarios, ¿no? Así como luego a otro compadre tuyo le recuerdan un golpe, a ti te recuerdan mucho eso, como de tú no te metas porque tú ni eres de acá. O ver, sí te puedes meter, seas de donde sea, pero su punto es como de, pues tú qué vas a saber? A lo mejor piensan que llegaste hace 13 años, ¿no? Sí. Hace 20 años, que sigue sin ser válido, pero bueno, podrían tener su punto, ¿no? De tú qué, si ni siquiera sabes, pero empezaste en esto de los deportes. Yo crecí como mexicano. Claro. Soy mexicano, de hecho. Sí, claro, eres mexicano al final. Me acuerdo cuando estábamos en la primaria, iba a una primaria pública, en la primaria Club de Leones. Ok. Y ahí recuerdo como a un niño le sacaron un ojo, se llamaba Ricardo, a otro lo descalabraron. Pues primarias públicas, ¿no? Y entonces un día estábamos. Un día normal. Un día normal. Un día normal. Este, bullying. Bueno, no decíamos bullying, decíamos lo que es. Y entre otras cosas, hablábamos un día en una rueda de niños. Teníamos seis años, primero de primaria. Las disfunciones familiares de cada quien, ¿no? No, pues mi papá le pega a mi mamá. Decía uno. No, mi mamá es drogadicta. ¿Y tú, güey? No, pero los míos hablan raro, güey. Hablan como mexicanos. No, y además tienen dos acentos distintos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo le digo, no, pero los míos hablan raro, decía yo. Bueno, ese era un problema de escuela pública, pero un poco raro, ¿no? Sí, sí, sí. Tú llegas acá, bueno, creces como mexicano. Y aquí en este podcast hablamos de, sí del deporte, sí del fútbol, ¿no? Tú creces y te involucras con el fútbol. Pero me voy a saltar muchísimas partes, ¿no? De todo lo que has vivido y todo lo que has hecho para llegar más al tema, ¿no? Que te trae acá y es muchos comentarios que no fue así siempre. O sea, mucha gente te comenta, te odia, pero no fue así siempre. O sea... Pues no existían redes sociales de cuando yo empecé en los medios. Pero... Claro. Y el comportamiento de las redes sociales también evolucionó. Pero bueno, volviendo a recordar a tu otro compadre que le recuerdan el golpe. Las redes sociales siempre se lo han recordado, pero a ti no te han tirado tanto como te tiran ahora o te apoyan o te aman. Sí, no me han estigmatizado porque hay mucha división alrededor de mí. Claro. O sea, a David sí está estigmatizado. Todo lo que haga siempre va a ser el golpe de Cuauhtémoc Blancoló hasta que se muera. En mi caso, sí hay una división y polémica, ¿no? Porque podrán decir... Lo veo en algunos comentarios, ¿no? ¿Tú qué? Pinche, no sé de dónde eres, que no sé qué. Y otros dicen, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, los que me defienden. Otros me dicen, tú, que ya te fuiste a Cruz de Lora, quedó campeón. Pues qué bueno, porque con América, no sé qué. Divido. Divido, claro. Polarizo. ¿Pero tú empezaste con fútbol? ¿O con qué empezaste en ESPN? En ESPN con fútbol. Con fútbol. En ESPN con fútbol. Ok. O sea, yo mi carrera la empiezo en una revista de fútbol. Luego paso a un periódico, y como también me gustan los deportes gringos, me encargo de béisbol, básquetbol, NFL, de deportes gringos. Transmito béisbol para una estación de radio. Y luego llego a ESPN y hago varias cosas, pero mayoritariamente fútbol, porque soy el primer corresponsal en México de ESPN Deportes. O sea, cuando... Sí. O sea, en la historia de cuando nace ESPN Deportes... ¿Tienes 30 años de ESPN o cuántos? No, tengo ya, pues te digo, casi 20. Cuando nace ESPN Deportes, que es el canal en Estados Unidos que absorbe a otros ESPNs que ya se maquilaban acá, soy el primer corresponsal. Eso no sabía. El primer reportero en el territorio mexicano. Yo estaba John Sutcliffe, pero yo no hacía cosas más especiales. También narraba, comentaba y otras cosas. Y eras una persona que simplemente informabas. ¿Era pasó esto? ¿Era reportero? Sí, así de, oye, este está lesionado, este a lo mejor no va a jugar. Fin. Y fin. No era, no va a jugar porque seguramente tal, tal. O sea, no opinabas. No había opinión. Era totalmente, era lo que yo llamaba un periodista puro. De hecho, yo era un talibán del periodismo. O sea, de cómo se hacía el periodismo. Venía de la prensa escrita. Venía de redacción de periódico. O sea, de donde presumimos venimos los verdaderos periodistas. Porque en la televisión no creo que se haga periodismo, la verdad. No crees. El Pulitzer nunca la ha premiado y además si uno lee la biografía de Pulitzer, pues tampoco estaría mucha gente muy orgullosa de Pulitzer. Lo utilizaba para sus fines políticos personales. Claro, claro. Y tenía sus periódicos serios, pero también tenía sus diarios exacionalistas Pulitzer. Total, totalmente. Y tú vienes de esta, o sea, lo que me estás comentando, no? Vienes de ser muy puro. Claro. Y cuando? Es un choque. Es un choque la televisión. Cuando te haces tan impuro. Cuando llego a la televisión es un choque porque me doy cuenta de que es muy sencilla intelectualmente. Digamos que el hacer una nota en periódico me requería, no sé, dos mil caracteres. El hacer una nota, una nota en televisión me requería 30. Así era la diferencia. O sea, realmente en televisión era entrada a cuadro, los bytes o inserts de las entrevistas y salida a cuadro. Punto. Y todo tenía que durar un minuto y medio. Y sí, y sí, paréntesis, sí tiene que ver mucho tu personalidad y la de todos, no? Para que sea más fácil, cierto? Claro, claro. Y además me daba mucha risa porque editorialmente, cuando empiezo en ESPN, nadie me decía nada porque no había alguien de un nivel periodístico como yo. Lo que me decían, me decían a mí el encuadre. Sí, pero es mi culpa desde el camarero. El audio, sí, pues no es mi culpa, güey, es desde el audio, o sea, yo que en la televisión preocupan las formas. Y ahí me di cuenta, por eso, por eso mucha gente le llama la caja idiota, la gran caja idiota de manipulación masiva. Entonces me di cuenta la televisión es la belleza de la televisión es que es sencilla y mientras más sencilla, mejor. Y mientras más apela a los instintos más salvajes del ser humano, mejor. Pa' ti. Bueno, para el que lo consume, claro, para mí, claro. Tú porque lo sabes hacer. Hay periodistas increíblemente buenos que seguramente te dan 10 vueltas, pero en cuadro. Pues no creo que haya alguien que me vuelte de vuelta, pero pero claro, fíjate, hay un valor, el valor de la credibilidad. Y yo lo pongo en duda. Antes de la credibilidad, tienes que tener visibilidad y consumibilidad. Tú puedes ser un gran periodista muy creíble. Si nadie te ve y nadie te consume, tu credibilidad no sirve un carajo. ¿Quién te va a creer? Si nadie te ve, nadie te consume. Primero. El árbol que se cae en el bosque y nadie vio. Primero te tienen que ver. Primero te tienen que ver. Después que te vean, que te consumen, es que se queden ahí. Claro. Que sean consumidores. Y ya después que te crean es opcional. Pero hemos sobrevalorado algunos criterios de gente. Yo entiendo mucha gente del periodismo cuando llegó a la televisión quiso dignificarla intelectualmente. La televisión o los medios audiovisuales no son para dignificar intelectualmente. Son entretenimiento. Claro. Son objetos de consumo. Tú no siempre tuviste la audiencia que tienes hoy. No, hacía un personaje que era el conductor de noticias. Exactamente. Que a mí me da mucha risa cuando me dicen, el personaje que eres. Y sí, yo siempre he dicho que la televisión es de personajes y celebridades. Pero este personaje o esto que ustedes ven a cuadro ahora es mucho más parecido a quien soy. Obviamente no estoy discutiendo todo el tiempo. No estoy peleándome todo el tiempo. Bueno, quién sabe. Llegó y me entiendo madre. Ajá. Pero, por ejemplo, el de las noticias sí es un personaje. Yo no voy a una taquera y digo, ¿qué tal? Muy buenas noches, señor mesero. ¿Me puede dar un taco, por favor? Casandra, espectacular. Los tacos que me están dando. Nadie, ningún conductor de noticias habla así en la vida. El loco, el loco al decir así, así. O si era en pasos cáncer, pero si era así. Y tú tenías la misión en tu trabajo de informar, fin. Sí, informar y un poco de entretener porque los highlights, los resúmenes, pues te dan un poco de permiso para divertirte. Y tú eras un aficionado del Cruz Azul. Era un aficionado del Cruz Azul. ¿Cuándo empezaste? Cuando empecé y luego me hice de la América. ¿Por qué? Si el equipo no se cambia. Pues sabes qué, que ese es un buen mito. Porque mucha gente cambia de equipos y luego dicen, es que no se cambia de familia, de mujer, no sé qué. O sea, o es mejor cambiar de eso, digo. O sea, hay tantos preceptos absurdos e imbéciles dentro de la moralidad. O sea, uno tendría que, uno tendría que, debería de. Pero la vida del ser humano no es así. El humano cambia, el humano esto. Y al final, bueno, ya no quería estar con el Cruz Azul. Que no le deseo mal, porque no hay un anticruzazulismo. No existe el anticruzazulismo. Ahí vamos, ahí vamos. Ese es el tema. Ya lo que nos echamos aquí es para saber tu back. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Ahora, tú me preguntaste cómo cambié. Ajá. Un video, vi un programa gringo que me gustó y dije, este es el futuro. Se llama First Take. Ok. Y dije, este es el futuro. Y además había cambiado en Estados Unidos, que tienen cierto conservadurismo, ¿no? Pero cambian. Y digo, cambia y tenemos que hacer esto. Debate, debate. Debate caliente, debate argumentado, debate con inteligencia. Claro. No debate a lo dogmático, a lo tonto, ¿no? Sí, 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 más, ¿sabes cómo qué? Más como las personas. Como dices, estamos muy, o a lo mejor ESPN y muchos programas deportivos piensan o pensaban que la onda es ser súper recto y decir argumentos dentro de la cancha. No, no, no. Es más como las personas, como discuten las personas. Como discutes con tus cuates. Exactamente. Solamente. Con más información. Con más información. Debería ser. Debe ser con más información y con argumentación. Claro. Porque muchas veces se convierte en cero argumentación, pura dogmatización. Bueno, a mí me parece. Pero no solamente sucede en el deporte. También lo veo en algunos debates políticos. O sea, programas, no sé, tercer grado. Y digo, si yo supiera de política. O sea, yo los escucho y están dogmatizando. Claro. O sea, es mi percepción. Es mi percepción. No, güey, dame documentos, argumentos. Pa, 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 pa. Si yo supiese política, que es un espectro bastante amplio. Oye, me los como. El cambio de equipo fue en el 2018. Yo en septiembre digo, porque algo me llaman el brujo, ¿no? Digo, si Cruz Azul y América llegan a la final y gana América, me vuelvo americanista. Meses, muchos meses después, llegan a la final, gana América y me dicen americanista y festeje. Yo festeje ya desde ese título. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, yo la verdad es que no entiendo ese. Y aparte, ¿con quién, no? O sea, fuera León, porque pues no es tan contra, ¿no? Claro. Fuera Xolos, no sé. Pero pues era el América, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay una, entre otras cosas, como América mancilló tantas veces a Cruz Azul, pues te vas, me dan, te empiezas a dar como el síndrome de Estocolmo un poco. Te enamoras del agresor. Sí, sí, sí. El captor. Y yo crecí con muchos familiares Pumas y algunos Chivas. Y en términos generales, no de manera individual y en términos generales, pero cuando están juntos son insoportables. Son insoportables. Algo del fútbol. Son más insoportables que lo que ellos consideran a los de la América. Claro. O sea, los de Pumas además solo están en las buenas, nunca están en las malas. Sí, sí. Y o sea, cuando se tapan las alcantarillas, yo pienso que ahí están. Hay algo que la gente no sabe. Que le fuiste al Necaxa, que le ibas al Cruz Azul, a los Pumas y ahora a la América. Sí. ¿Cuatro equipos le fuiste? No, bueno, pero estaba muy niño, ¿no? De niño eres tonto. No, fíjate. Yo me cambié una vez. Cuatro. No, bueno, pero tú te cambiaste a los 63 años, ¿verdad? 60, 60. 60, pero miren qué bien conservado, ni votos ni nada. La gente desconoce ese dato de mí, que yo en un principio me parece que le iba al Necaxa. O sea, no me acuerdo bien, le tengo que preguntar a mis papás, porque era de moda. Era el de moda Necaxa, todos le iban a guinar. Los 90s, claro. Sí, sí, sí. Cruz Azul, porque mi papá vivía por aquí, por el Estadio Azul. Y Pumas, un ratitito, porque mi mamá trabajaba en la universidad y le regalaban boletos y pues íbamos a verlo. Después me cambió a la América y listo, ahí me quedo. O sea, no fue mi onda de, pues como mi familia le va a la América, yo le voy a la América, ¿no? Pasé por ese proceso, la verdad es que estaba en la ignorancia hasta que llegué a la América. A la vez, vamos, vamos a América. Tú empiezas a hablar de la América y reventaste. O sea, reventaste porque dices en el 2018 te cambias a la América y eres un americanista dentro de los medios como ningún otro. Sí, me enamoré mucho. No porque, sí, pero no porque le vayas demasiado a la América, creo yo, sino por los comentarios que se hace de los demás equipos que eso no existía. Y ahí te va uno que tú lo sabes y lo sabe todo el mundo. Los antiamericanistas número uno de este país se llaman José Ramón y David Feiglson. Sí. Sin embargo, uno de ellos le va a la América. Entonces es como raro, raro. Y bueno, llegas tú con este tipo de comentarios, este tipo de periodismo, ¿no? Y rompes, porque no había. Yo me acuerdo cuando yo estaba pasando una etapa de mi vida complicada y entonces había un poco, ¿cómo te diré? Había decidido no pasar en el radar para no ser visto. Necesitaba yo arreglar cosas de mi vida personal para no estar en el radar. Entonces, pero justo cuando decido eso y más o menos me salen unos meses que yo digo, tranquilo, voy aquí tranquilo, me habla mi jefe. Estaba yo sobre la avenida Insurgentes, estaba con mi papá y me habla. ¡Mijo, hay un programa en la mañana que te quiero incluir! Me dice. Y estaba tranquilo yo, me acuerdo. Sí, perfecto, pues dale, pues chamba, chamba, ¿no? Te voy a quitar un poco de los Sports Centers, sobre todo los de la noche, para que estés en la mañana. Y dije, bueno, me dice, necesito que me ayudes, que lo hagas crecer, que la fregada. Y entonces yo dije, bueno, ¿cuál es el problema de nuestros programas? Un poco es que la narrativa es muy ceremoniosa o aburrida, ese es uno. Y lo otro que me percaté inmediatamente es que se hablaba de todos los equipos y a veces el bloque A o el bloque de apertura de un programa, pues habías con jaguares de Chiapas, porque a lo mejor habían corrido al técnico de jaguares de Chiapas, obvio. La nota del mundo. Y yo dije, no, güey, no. Y entonces yo cambié, lo cambio a partir de mis programas y todo ESPN lo retoma. Solo se habla, en la gran medida de lo posible, de América, de Chivas, Cruz Azul, en una menor medida Pumas, porque Pumas si va mal no va. Lo tengo registrado, lo tengo documentado. Solamente si Pumas va bien, genera. No pasa algo caótico. Si va mal es lo normal. No hay consumo de Pumas, tiene que ir bien. Real Madrid-Barcelona o la temática Cristiano Messi. Ese fue el eje con el que yo hablé con los productores. Solo vamos a hablar de esos temas. Oye, que Querétaro, no nos importa. Un día estaba yo con un productor y me dice, hay que abrir con San Luis porque acaban de correr a Poncho Sosa. Me acuerdo. Y le dije, no, 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 no. Sí, no, que sí, que la madre, que no sé qué. Vamos a hacer una cosa, güey. Vamos a abrir con San Luis. Órale. Y vamos a ver cómo nos generó ese día el rating. Es malo, güey, malo. Porque no es... Y le dije, vamos a meternos en Google. Algo sencillo, güey. A Wikipedia, aunque sea inexacta. ¿Cuánta gente hay en San Luis Potosí? Perfecto. ¿Cuánta gente crees que está trabajando ahorita? ¿Cuánta gente crees que es hombre? Que son nuestro principal mercado, el mercado macho. ¿Cuántos de estos crees que son niños y están en la escuela? Le digo, güey, no, no, están de San Luis. Activamente ahorita habría 10 mil personas. Ajá. 10 mil personas de una población que creo que no llega ni al millón. Claro. O sea, le digo, no, güey. Es América, Chivas, Pumas, Cruz Azul antes, Barcelona, Real Madrid. Sí, y más los de Estados Unidos, ¿no? Que solamente van a ver eso, ¿no? También. Claro. Entonces le digo, ¿para qué perdemos idiotamente el tiempo hablando de cosas que no nos dan rating? Perdón, la televisión privada es una cuestión de rating. A mí cuando mi jefe me dice es, mi jefe me habla y me dice, necesito que me levantes este programa. Yo soy como el Viagra. Levanto las cosas. Ajá. Levanto los programas. Ok. En 2000, ¿cuándo fue? Bueno, otro día, bueno, me dan mi programa, renegocio y digo, quiero mi programa, me dan mi programa. Y luego un día me vuelven a hablar, me dice, me dice mi jefe, ¿qué crees? Tengo una buena y una mala. Mi hijo me dice. Le digo, ¿cuál es la buena? Te voy a dar otro programa, me dice. Y la mala, que es otra vez en la mañana, necesito que me levantes otro programa. Me dice, está muerto, me dice. ¿Y tú sabías cómo? Le digo, ¿cómo? ¿Cómo que está muerto? Pero abres con Querétaro. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo que está muerto? Yo la verdad es que son muy bully, muy burlón. ¿A poco? Sí. Le digo, ¿cómo? Entonces, la verdad es, me dicen, a mí me da risa cuando en alguna, no sé, reunión, me dicen, es que tú haces televisión por rating. Pues sí, trabajo en la televisión privada, güey. Pues sí, ¿qué querías? O sea, Canal 11 puede hacerla sin broncas, depende de un presupuesto estatal, cabrón. Claro. Nada más. Tú necesitas generar views y gente. Y dinero. Todo, sí, sí. Trabajo en el capitalismo. Pues, ¿qué querían? Que será asqueroso e inmoral. Pero es el que ha ganado ahora. Claro. Y tú empiezas a hablar de la América, empiezas a generar... Solo hablamos de esos equipos, punto. Solo hablas de esos equipos. Claro. O si otro tiene que ver con el América, ¿cierto? O sea, por... O con Chivas. Contra la América. O contra las Chivas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? También planeamos eso. Con un productor, Tavo Gallego, saludos, que ahora está en TUDN. Platico con él. Le digo, ¿vamos a incluir a los otros equipos? Sí, vamos a incluir a los otros a partir del miércoles o del jueves. Con la previa. Empezamos a hacer previa tres días. Y ahí incluyes a San Luis, a Santos, a Querétaro, Chiapas cuando existía, Veracruz cuando existía. Ya los vas... Ahí los vas incluyendo. Ok. Ahí los vas incluyendo. Y estos comentarios que amas a la América también son proporcionales al odio que le tienes a los demás equipos. Estos comentarios no se hacían antes como los haces tú. Claro, claro. Eso no se hacía. ¿Cómo te vas a meter con las Chivas? ¡Las Chivas! ¡Las Chivitas! ¡Las Chivas! ¡Los Goyitos! Tan buenas son las Chivas que cometen actos de discriminación. No aceptan extranjeros. Ese es un tema. Sí, sí. O sea, hoy en día te cancelan por todo, pero las Chivas no están canceladas por eso. No, 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 no. Y además, lo que hay es alrededor de muchos mitos. Tienen esta onda de los mexicanos, pero al final es una tradición. Una tradición como otras tradiciones que hemos tenido los seres humanos que al final nos damos cuenta que a lo mejor no están tan cool. Que no están tan bonitas ni son tan correctas, ¿no? Sí, son el patriotismo y el patrioterismo, ¿no? Exacerbado, el nacionalismo imbécil, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno... Pero hay muchos mitos alrededor de las Chivas y también mucho proteccionismo a las Chivas. ¿Por mexicanos? Sí, porque es que juegan con pibres mexicanos. Ajá. So what? O sea, y... ¿Deben de atraer extranjeros? Pues sí, ellas quieren competir, sí. Porque realmente Chivas no compite. Lo del que ganaba el título en 2017 fue por una cuestión. No le marcaron un penal a un jugador de Tigres. Y de todos modos, el equipo no se vio bien en la liga antes de la liguilla, de todos modos. Venía de puros empates, además. Exactamente. Sí, exactamente. Tres veces le ponen al mismo árbitro durante la liguilla de 2017 en los partidos de local. Raro. Saludos, Chivander. Está raro. Mismo árbitro que no les marca un penal a Tigres. Claro, que ahí también hubo cosas que se equivocó, pero de todos modos sigue siendo un poquito raro el tema de cuando estaban casi descendiendo, ¿no? Que hay cosas que dices, ¿qué onda, no? Y si fuera el América, pues está comprado, ¿no? Claro, lo que pasa es que el América genera una animadversión porque también hay un sistema que cree que necesariamente, y te mentiras también, que la abundancia está mal. No, la abundancia no está mal. Lo que está mal es que restrijas por sistema a algunos para obtener esa abundancia. Pero si cree que América es el malo, América es el malo, o Televisa es el malo, Televisa es el malo. Es que también tiene que ver con eso. Yo, pero fíjate, si pensamos bien el tema de Televisa, que sí es un agente preponderante que se ha metido en gobiernos, en fútbol, por supuesto que sí. ¿Qué dejaron de hacer las otras empresas para no tener eso? ¿En dónde perdieron la batalla? ¿Por qué perdieron la batalla? Ok. O sea, ¿por qué no han logrado? Hasta casi lo lograron en algún momento determinado. Le empezó a partir la maíz a Televisa, y después, al final son empresarios, les convino unirse. Claro. Entonces, ¿y los demás qué hicieron? Solo se quejaron, ay, es que qué malos son estos y qué malos son aquellos. Pues sí, güey, pueden ser malos, pero ¿y tú qué estás haciendo, güey? Sí, sí, sí. Y que la América, por tener dinero, pues es malo. O sea, malvados, ¿no? Era. Y no es que tengan, y la gente de los ochentas dice, no es que tampoco hubiera tantos recursos, sino que se sabía contratar. No, y deja tú eso. Hoy tiene más lana tigres. Tiene más lana rayados. Incluso chivas, de pronto, cuando llegó Pelaez, pues ahí están las chivas lácticas. Claro, claro. Vende, vende mucho hablar de la América. Es lo que... Es el equipo más popular porque tú sumas sus partidarios y sus detractores. Detractores. Chivas solamente tiene artidarios. Dice, ah, tú eres un detractor. Pues sí, soy uno nada más. No hay detractores del Guadalajara. Ahí van luciendo, saliendo unos que otros. Algunos compañeros ya se atreven a criticar a las chivas, pero antes no. Pues intocable, era como... Porque te echabas a la masa de redes sociales encima. Nadie le gustaba hasta que vieron que estaba chido. Llevamos aquí, por ejemplo, una hora o más. Y tú me has visto checar mi celular de lo que dicen las redes sociales. No, ahí están, ahí están. O sea, el perro ladra. Pero pues ahí está, encerrado. Y te va a ver al rato. Y me va a ver al rato. Y el que le da croquetas al perro soy yo. Y el que manda sobre el perro soy yo. Y el que cachetea al perro soy yo. El que lo educa soy yo. El que le dice sus cosas soy yo. O sea, nos queda claro, ¿no? Este... Has sido duro. O sea, porque tú puedes criticar al equipo. Como lo que dices, las chivas, el Pumas no figura. El Cruz Azul, pues es bueno, pero ni gana. O lo traen de hijo otros equipos, ¿no? Pero, de pronto, jugador. O sea, cuando el rollo es con un jugador. Ah, sí. Se pone tenso. Se pone sabroso. ¿Qué pasa? Y más cuando se enganchan contigo. Ahí se pone delicioso. Tuve hace unos que tres semanas, cuatro. Más. Estuvimos en una fiesta. ¿Te acuerdas de tu hermano? Había también algún jugador por ahí. Y estaban cotorreando. Y Álvaro lo mata, lo mata en el programa. Y estaban ahí platicando. Bueno, es como, digo, ya ahora hablando de mí, es como en YouTube cuando empiezas a decir cosas del otro y así. Y luego se ven juntos y no que se odian. Es show. ¿Entre YouTube se odian? Pues sí, puede ser. O sea, porque nos decimos cosas, ¿no? Ok. Es show, ¿no? Muchas cosas. En el caso de los periodistas, hay veces que sí llega un poco. No. Muchas veces llega a ser muy cierto porque no estás hablando de chistes. Estás hablando de realidades, de verdades incómodas. Claro. ¿No? De verdades que son para ti muy ciertas y para otra persona a lo mejor no. Y le dices al jugador, sobre todo a los jugadores de chivas, ¿no? A los de chivas los revientas. Claro. Durísimo. Y con datos, con argumentos. ¿Te han hablado? Con razones. ¿Hablado a mi teléfono o contestado? Pues hablado. Hablado lo que me han hablado. Ok. Contes, Siman, o sea, por ejemplo, Antuna se enganchó conmigo. Y me dio mucha risa cuando metió gol contra Tijuana después de que lo estuve criticando y dándole duro como semanas. ¿Cómo festeja el gol de alivio? Y después le vuelve a ir mal. Ajá, sí, sí, sí. Por ejemplo, a un jugador de chivas, pues le daba y le daba y le daba. Pero fíjate, yo reconozco muchas cosas de este jugador de chivas. No decimos su nombre porque, bueno, en realidad la fiesta fue privada y le guardamos ese derecho. Pero cuando me lo encontré ahí, fue muy curioso porque va bajando de un Uberel y me topa así. Yo le digo, ¿qué pasó, cabrón? Mira, José Luis, le doy un abrazo, todo bien. Y iba con su señora que me odiaba. ¿No son cercanos ustedes? O sea. No, yo no soy cercano a ningún futbolista. Ni uno. ¿Cuál es el que más? Pues los exfutbolistas, quizá, pues que ahora son mis 400. Si no, yo trato de mantener una distancia, incluso con mis fuentes de información. Porque a mí lo que me gusta es opinar. Lo que más me gusta es opinar. ¿Te lo impediría? Sí, pues se convierten en conflictos de interés. Y el cariño puede ser un conflicto de interés. O la buena onda puede ser un conflicto de interés. Entonces, por ejemplo, yo con muchas de mis fuentes de información. Muchos son representantes, otros directivos, sus jugadores. Y yo les digo, tú me estás dando esta información porque tú quieres. Si yo la utilizo, es porque a mí me sirve. Si no la utilizo, no me sirve. Pero te voy a seguir criticando igual, güey. ¿Estamos en el entendido? Sí, sí, sí. Y si haces bien las cosas, pues reconoceré que haces bien las cosas. Y en ese entendido, muchos han entendido, si no hay bronca, me siguen dando información. Otros dicen, ¿sabes qué? Mejor no. Acá está bien, perfecto, no hay bronca. Me encuentro este jugador. Si su señora se me quedaba bien así como... Porque obviamente a ningún familiar le gusta que hablen mal de sus otros familiares, aunque sean temas profesionales. Pero me puse a hablar con él y así de... Güey, que la gente cree que yo te odio, cabrón. Digo, no, no. Pero no te odio. No, pues sí. Qué bueno, cabrón. Güey, sigo hablando de ti, cabrón. Ya casi ni juegas, cabrón. O sea, te tengo en la conversación, cabrón. Sí, no, claro, claro. Pero es interesante eso, porque son futbolistas más experimentados, más inteligentes. Él sí es un tipo muy inteligente. Son gente más madura. Claro. No, pero es que Antuna está morro. Está morro. Aparte, viene de allá. Claro. Que podrá tener el partido más malo, pero... Vamos, sí se puede. Sí se puede, ¿no? Allá en Estados Unidos nadie lo iba a apelar. De hecho, la prensa latina es la que se hace cargo de la MLS. Sí, y se lo comió la ciudad, se lo comió todo allá, ¿no? Hablando específicamente de él. Pero volviendo a ti y los futbolistas, o sea, me estás diciendo o estoy entendiendo que tú podrás tener cercanía de pronto en alguna reunión o algo así con algún futbolista. Tú dices, no, pintas tu raya. O sea, en la reunión lo veo y saludo y platicamos. No tengo broncas. Pero sí, de pronto ya hablando de imaginaciones. Oye, Álvaro, vamos a comer. O sea... Ah, eso ya es muy raro. Sí. Eso sí, ya es este... Si me invita a comer, digo, vamos, igual yo pago la cuenta. Ajá. Le haría como mi compadre Héctor Huerta. Dejo mi tarjeta abierta para que no tengas tampoco ni el conflicto de que alguien te la pague. Claro, claro. Pero yo siempre les digo, haz las cosas bien, güey, porque si no te doy, cabrón, haz las cosas bien, porque no voy a tener ningún reparo en criticarte profesionalmente. Yo no me meto en temas familiares, no me meto en temas familiares. Lo mío es estrictamente cancha del desempeño y el ejercicio profesional. Por ejemplo, yo conozco otra faceta de Ricardo Peláez. Es un gran ser humano Ricardo Peláez. Su faceta profesional con Chivas, pues le doy, punto, se acabó. Pues eso es su trabajo. Su trabajo es público. Para que no lo eliminen. Rezando y lo eliminan a Dorados, el peor equipo del ascenso en penales en la Copa. Creo que él lo entiende, aunque no le ha de gustar, lo entiende. Otros lo han de entender y otros no lo entienden. Hay otros que me hablan desde antes que a lo mejor no lo sabías. O sea, que a lo mejor de otros equipos que como que quieren llevarse bien conmigo para que no tener broncas. Cabildean políticamente. Que se vale que cabildean políticamente. Don Alvarito, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Le mando un abrazo. Muchas gracias, gracias. Le mando un abrazo. Pero bueno, ya seguramente habrá futbolistas que verán esta entrevista. Si tú no estás dentro de los cuatro grandes, no te preocupes. No te va a criticar. Tienes inmunidad, tienes inmunidad. O sea, puede fallar, meter seis autogoles. Álvaro no va a hablar de él. Si está en Querétaro, me vale. Si está en qué otro equipo? Sí, en León. León, Santos. No me importa. No lo voy a pelar. Ok. O sea, por ejemplo, Rafa Puente, hijo, trabajó con nosotros. Ajá. Entonces un día me pregunta Ángel García Toráñez. ¿Qué le vas a dar, Duro? No, güey. Está en Lobos Guad. No me interesa, güey. Está en el Atlas. No me interesa. No me interesa. Tienen inmunidad cuando están ahí. Hay un portero del fútbol mexicano que un día me lo pasa. Me encontré su representante. Hoy te va a pasar el portero para que lo saludes. Le digo, ¿qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? Ah, está, 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 está. Todo bien. Sí, ah, perfecto. Le digo, no te vayas a Chivas, ¿eh? Y no te vayas a Pumas. Porque te chingo. Porque te voy a dar. Te toca. Sí. Y en el pasado mercado estaba cerca de esos equipos. Y me dice, no, me acordaba de usted, me acordaba de usted. Oye, te pasan mucha información, te pasan, o sea, creo yo que estás en ese punto en el cual pocos están. Ahí te va porque obviamente la gente te ve, la gente. Me ve y me consume. Te consume, pero también influyes en cierta medida en algunas cosas, ¿no? Y yo paré un partido Veracruz-Tigres. ¿Qué? ¿Cómo? Estaba yo ni espina M y no le pagaban a los de Veracruz. Y les dije, toquen el balón y no se muevan. Toquen el balón y no se muevan. ¿Tú fuiste? Yo fui el que detuve ese partido. Gané una apuesta gracias a eso. Y a Guiñac. O sea, yo influyo en esta industria. No hay un comentarista que influya más en esta industria que yo. ¿Tú les dijiste, les llamaste por teléfono? No, lo hice públicamente. Estaba yo en el programa y les dije, es que había una cuestión de reglamento de que los podían desafiliar. Hubo un problema si no jugaban. Si no estaban. Entonces les dije, vayan al terreno. Preséntense el terreno. Den el saque inicial. Y no se muevan. Y no se muevan. Y lo hicieron. Y no se movieron. ¿Supiste después si sí fue por ahí? Sí, sí, fue por ahí. Claro, sí, fue por ahí. ¿Te dijeron? Sí, te enteras. Te enteras. Claro. O sea, ¿cómo es posible que el técnico de las chivas, Matías Almeida, una semana antes de la final me dé una entrevista? Porque estaba harto de que lo criticara. El técnico de las chivas. Claro. Ay, ese barbón es muy malo. Se mete con mi familia. Y después conocía, me habló Matías. Dije, ah, ¿quiere que lo hagamos personal? Lo hacemos personal. Ok. Yo no me meto con su familia. Me habla por teléfono. Oh, disculpame, que no sé qué. Ah, vamos a juntarnos. Hagamos una entrevista. Que me sirva a mí también para mi industria. Claro. Porque la gente del fútbol cree que yo pertenezco a la industria del fútbol. Yo no pertenezco a la industria del fútbol. Hablo de fútbol, pero pertenezco a la industria de los medios. Claro. No, es que en pro del fútbol. No, en pro del fútbol nada. En pro de mi industria. Y como todos. Claro. O sea, Chivas no ama que le vaya bien a la América. O TV Azteca Televisa. O no. O sea, no. Claro. Pero te estaba comentando que tú influyas. Tú comentas. Tú hablas. Y es muy difícil pasar a ser lo que eres sin el miedo. Que a lo mejor pueden tener muchos de quedar mal con todos. Me explico como que. Uy, si hablo. Me cierran las puertas. Pero hablas con los argumentos. Debates. Que las puertas no las tienes cerradas. Cierto. Claro, claro. O sea, a ver. El que quiere quedar bien con todos. Con todos queda mal. Claro. En mi industria. Y está bien porque de alguna manera. Así se capta en esta industria. En mi industria. La gran mayoría son fanáticos al deporte. Yo también soy fan. Pero en algunas cosas. Pero la verdad es que soy más fan de mi industria. De mi industria. O sea, me dicen. ¿A qué deportistas admiras? Pues realmente admiro muy pocos. O casi ninguno. O sea, sí hay dos o tres. Que pudieron haber sido mis ídolos. Yo admiro más gente de mi industria. Yo soy un enamorado de mi industria. Periodistas. Sí, periodistas, comentaristas. Influencers, youtubers. O sea, punto. Los admiro. Esa es la gente que yo más admiro. Que es la de mi industria. Y mucha gente quiere ser amigos. O sea, se metió esto para ser amigos. O tener algo que ver con los atletas. Los admiran tanto. Yo no. Yo no. Y es una clave. Claro. Si no lo puedes hablar. Porque el ambiscón va a quedar mal con otros. Ajá. Y el que quiere quedar bien con todo el mundo. Pues queda mal con todos. Pero que el que no le importa quedar mal con nadie. Ajá. Con todos regularmente está bien. Es difícil. Sí, es complicado. Yo no comparto tanto esa idea. Sin embargo. ¿Cuál no compartes tú? ¿Eh? Yo no comparto. O sea, el. Mira, se está cayendo aquí en el inmobiliario. No, que. El no poder hacer tantos compañeros amigos. ¿No? Dentro de las personas que estás criticando. Entiendo perfectamente que eso te puede separar de la verdad. Separar de la objetividad. Ajá. Al dar. Al dar una opinión. Al. Al decirla. Porque seguramente la piensas, pero no la dices. Entonces, a mí sí me causa un conflicto el tener que decir lo que pienso, aunque seas mi compa. Y a mí sí me gusta. Te causa un conflicto. Claro. Porque no quieres quedar mal con esa persona. Sí, claro. Tiene un lado muy noble, humano. Sí, a mí, a mí, a mí. Tú no eres humano. Entonces no hay problema. Ni soy noble. Soy malvado. Vengo de redacción de periódicos. Soy malvado. Y hablas de los equipos. Pero y de la selección también vende o no vende tanto? Fíjate que no vende tanto. O sea, la selección solo vende. Lo que más vende es en el mundial, evidentemente. Claro. O cuando participa en Copa América o la selección y lo tengo registrado. Yo ese es un gran tema. Yo siempre le digo a mis productores, aunque haya fecha FIFA en esas dos semanas, seguimos hablando de América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Barcelona, Real Madrid. Y encontré una temática muy buena que cuando participan en la selección es cómo le va a los jugadores de cada club. Y ahí es la discusión. Los de Chivas le fue muy mal. A los de América muy bien. A los de Cruz Azul regular. A los de Pumas muy mal. Entonces ahí es. Entonces yo, por ejemplo, agarrar el tema de la selección y unirlo con lo que ya sabes. O sea, gracias a Córdoba y al Ponchito, estamos en los Juegos Olímpicos. Si hubiera sido por Antuna y Alexis Vega, no llegábamos. Bueno, Alexis, para mí sí es. Que después en la final, que ya no daba ningún boleto, ahí lucieron. Sí, sí. Pero les costó trabajo el primer tiempo. Sí, sí, sí. Entonces ahí es. Entonces el otro día, por ejemplo, creo que tocó más veces el balón Henry Martín que Uriel Antuna. Ah, bueno, claro. Sí, sí. Alan Punido empezó el centro delantero de la Chivas. Ahí la llevo, ahí la llevo. Ese tema siempre da América, Chivas. Sí, que ya Pulido está desde hace años en, bueno, desde hace ya tiempo en la MLS, pero sigues. Y Pizarro, ¿no? También, ¿no? Que agarrar eso. Esa es la temática. América exporta a Europa y la Chivas a la MLS. Claro. Ahí está otra temática. Sí, y bueno, la verdad es que eres un experto en vender. Entretenimiento, ¿no? Sí. Es un experto en vender notas, en, como dices, influir. Aparte de esta que me dices de Tigres contra, de Veracruz contra Tigres, ¿has habido alguna otra que hayas influido y que la tengas presente? Pues cuando Antuna se engancha, por ejemplo. ¿Les mata el juego cuando tú hablas a los jugadores? Increíblemente he descubierto, pero es un poco la parte de la naturaleza del ser humano, que yo en ese sentido no tengo esa naturaleza. Nadie, la mayoría de las personas no soportan que hablen mal de alguien. Es increíble que los futbolistas que ganan millones les afecte que alguien les critique, pero les afecta mucho. Y si a mí me mientan la madre, la gente dirá, ¡ah, te mento en la madre! Pero no perdí yo. Yo gané. Y yo sigo ganando. El millonario te está insultando porque le afectaste su vida millonaria. O sea, a mí cuando me dicen, güey, ¿no te afecta todo lo que dicen en Twitter? No, gracias a Dios construí una vida privilegiada, donde no me luché por tener una vida privilegiada. Soy privilegiado en este país. Viven acá, en el celular. Viven en el celular. Y yo, luego, pobre, los entiendo. O sea, me compadezco de ellos. Mucha gente, o sea, de vez en cuando en un ejercicio de diversión veo quién me mienta la madre, veo su foto de perfil y digo, es su diversión, lo hizo feliz, perfecto. También influyo. Mismos güeyes que luego me puedo encontrar en la calle y me piden fotos, aunque sean de chivas o de pumas. Obvio, obvio. Me saludan. Sí, sí, sí. O mucha gente de chivas me dice, usted siempre tiene razón de las chivas. Lo que pasa son las formas, pero tiene razón. Ah, bueno, perfecto. Sí, claro. No, y lo saben, lo saben. Y incluso hasta te lo aplauden porque a lo mejor eso puede provocar que las chivas sí le echen ganas, ¿no? O, por ejemplo, tenía, cuando Pumas llega a la final, todo ese torneo decía, este Pumas es de suerte. Es de suerte. Y tenías a todos los Pumas enganchados. ¿Qué pasó un torneo después? En conferencias de prensa, cuatro jugadores de Pumas dijimos, bueno, sí teníamos suerte el torneo pasado. Sí, me acuerdo. De suerte de ese, este, y todos, no, el cheliz, el borguete y todo. Amigo, top temas de los que se vende. Ok. América, Chivas, Cruz Azul, Pumas. Pumas solo cuando va bien. Si va mal, no vende, es un problema. El aficionado a Pumas es muy de ocasión y solo de las buenas. Ok. Barcelona, Real Madrid. Barcelona, Real Madrid. Messi, Cristiana. Ok. O Messi, Neymar, ahora en Copa América. De polémicas, no sé, no, no. Canelo vende, pero el problema es que Canelo pelea dos veces al año. Dos veces al año tienen tema. Sí, o se alarga el tema un año. Y que se peleen redes con Faitelson. A mí parece inentendible por parte del Canelo. 300 millones. ¿Qué te importa lo que digan de ti? Canelo, ¿qué te valga madre? 300 millones de dólares. ¿Qué te importa? Si a mí no me importa lo que dicen de mí. Sí, no, claro. Y no gano ni un cuarto de eso. Y ganas poquito menos. Hay días que no los haces. Hay días que no lo hago, papá. Ni me persino. Amigo, te agradezco muchísimo, muchísimo el haber estado aquí. ¿Ya me estás corriendo o qué? Te estoy corriendo. Sí, Iván, pero ya me voy. No, amigo, no, no. Fue una plática muy chingona, de verdad. Gracias, Iván. Antes te voy a dejar seco casi casi porque ya te lo había dicho antes. Aquí no tengo que gritar peluche en el estuche. No, no, no. Aquí está bien, no, no, no. Ese es con un pelafustán. Pero... Que ahí me escriben. Loco, se pone a escribirme en redes sociales para que lo pele. ¿Cómo se llama el Golden Scorpión o quién es? No me acuerdo. A ese dile al revés. Tú, 300 pesos que ganas y me estás diciendo a mí. No, es al revés del canel. Pero eres... Si eres top, muchas veces lo dices... Pues como con acento de burla. Pero sí, si eres top de la industria, amigo. No la tenemos que creer. Quítense ya los complejos de la Malinche. Claro. Si no eres tú, ¿quién lo dice, no, amigo? Hermano. Tu mamá no te va a venir a vender. Mi hijito es top. Sí, sí, no, claro. Y te agradezco mucho. Y de verdad, de verdad, de verdad, haces bastante entretenido los programas. Te lo he dicho muchas veces. Los programas son muy flat de... Oye, ¿piensas esto? Sí, todos. Ah, ok. ¿Y este tema? Sí, todos. Pero cuando estoy yo... Cuando estás tú, amigo, hace una diferencia. Hay veces que sí veo que la polémica es innecesaria. Innecesaria, pero si no, ¿qué pasa? Imagínate un sábado en la noche. No, después de... No, y a veces me tocan los viernes en la noche. Y yo pienso, ¿quién me está viendo el viernes en la noche? Entonces digo, ¿el muchacho que se va al antro? No. No me está viendo. El oficinista, el Godín, es casado con hijos. Pues tendrá que estar con sus hijos o algo. ¿Quién me está viendo? Quizá me está viendo un obrero cansado. Me está viendo un padre de familia de mucha edad que necesita... Que su única diversión son sus dos caguamas y yo. La gente o muchos de mis compañeros o colegas en esta industria deberían de pensar más en su audiencia. ¿A quién demonios vas? ¿Quién te está viendo? ¿Crees que te están viendo los de tu condición o los de tu sector? No, güey. Te están viendo... Tienes que ser muy... Sabes saber a quién vas. Y no tanto el verse bien, ¿no? Porque eso creo que muchos periodistas lo hacen, ¿no? Me quiero ver pro. Me quiero ver... Me da mucha risa. Yo soy un tipo muy austero. Hubo una etapa en mi vida que... Pero era otra etapa en mi vida. La etapa del personaje de las noticias. Tenía yo 43 trajes. 43 trajes. Y un día cambió mi vida. Me deshice todo eso. Y me volvió un tipo más austero. Ahora tengo creo que cuatro nada más. Yo prefiero que una mesa venga alguien con argumentos que alguien bien vestidito, sin cerebro. No, pues ya me la estás tirando. No, tú sí traes las dos, tú sí traes las dos, güey. Tú sí traes las dos. ¡Casandra! Hora y media para que me peluceara, cabrón. No, pero tú trajiste las dos, papá. De hecho, yo vengo de trabajar, amigo. Te traigo una coca. Amigo, te agradezco muchísimo. Te deseo mucho éxito, como siempre, hermano. Gracias, amigo. Y que todos sus enemigos son mis enemigos, como diría Don Vito. Te agradezco mucho, amigo. Gracias a los Morales. Aquí, en muy fuera de lugar, el podcast que se pasa de la raya. Un abrazo. Muchas gracias. Qué bueno que no tuve que gritar peluche en el estuche. Esa mamá.